Somos personas extremadamente curiosas, y quizás en algún momento de la vida una persona se ha hecho la pregunta de cómo sería que se verían las princesas de Disney si fueran hombres, o si los papeles fuesen intercambiados. Si quisieras saber cómo se verían las princesas siendo hombres, pues a continuación verás algunas de ellas tal como se dice, siendo hombres, más de una te parecerá muy extraña, o quizás podrás sacarte una carcajada, o sorprendente con el increíble cambio que representan. Vamos con el video. Número 1. Blancanieves. Si fuera todo un príncipe se vestiría un atuendo totalmente distinto al vestido que usa, aunque en la imagen se mira tomando un pajarito, cosa que podría cambiar su forma de ver las cosas, o ustedes que piensan. Número 2. La famosa intérprete de Peter Pan. Sin ese moño en la cabeza y ropa de niño, así luciría Wendy. Sería demasiado extraña mirarla así, y no creo que muchos la identificarían. Número 3. ¿Qué tal se vería la historia de la bella y la bestia si intercambiaran los papeles de la película? No imagino una historia donde un príncipe quiera estar con una bestia. Número 4. ¿Qué tal se vería Elsa de Frozen con un cabello más corto y sin maquillaje como siempre suele andar en las películas? Cambiaría mucho vestida de hombre. Número 5. En la película de Tarzan aparece Jane, pero ¿qué tal si la cambiamos de sexualidad y se convirtiera en hombre? Se vería muy distinta a como todos la conocemos. Número 6. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la película del jorobado de Notre Dame? Pues sí, así se verían las princesas de películas, y este sería cuasimodo. Número 7. Aunque es la mala del cuento, Maléfica que hace su aparición en la bella durmiente, si fuera hombre cambiaría muy poco su apariencia, debido a que ella está muy maquillada. Número 8. Cuando ves a Anna de Frozen, no podrás imaginarte cómo se vería así de distinta si fuera un príncipe en lugar de una princesa, y su atuendo así como su figura se verían de esta manera. Número 9. Sería muy extraño mirar cómo la princesa que aparece en la película de Valiente se convirtiera en hombre, y cambiaría su boca y cabello, pero seguiría pareciéndose mucho a la princesa original. Número 10. En la película de Enredados aparece la princesa Rapunzel, pero mirando la diferencia entre su personaje en hombre y mujer, miramos que cambian las cejas, la boca y un poco los ojos. Así es como se verían las princesas de Disney si fueran hombres, esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Comenta qué te pareció el video, y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.